¡Vamos con toda puta madre! ¡Se adelanta, Messi! ¡Ay, me fallaste, nano! ¡No jodas, no jodas! ¡Puta madre! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia en Girona Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. A ver, a ver. PSG, Real Madrid. Le han apostado 50 mangasos. Al final del partido voy a decir a quién aposté. ¿Qué aposté? Vamos a ver, vamos a ver. Mi papá está trabajando remoto ahorita, así que no puede ver, se lo haría por ver el partido. A ver, pues, Messi, dame algo, a ver. Madrid, pecho frío. Si te metes un gol, me cagas. Mira lo que hace el imbécil. ¡Mira lo que hace el imbécil! Puta, qué feo es el Madrid, carajo. El dolor de cabeza por ahora. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Madrid, pecho frío! Son un equipo grande, son un equipo francés. ¡No jodas! Metidos atrás, carajo. Salí a apurar Berratti. ¡Carajo! ¡No jodas! Este culo es el Madrid. Este es el Madrid. Estamos llegando a los 26. Y moneda, pelota larga para Marco... ¡Ah, la mierda! Madrid juega bien, carajo. Un poco de fútbol. No estoy viendo la Liga 1 porque quiero ver esto. Un poco de fútbol. Vendrá el tiro libre con el partido igualado. ¡Ascencio! ¡Mano! 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 ¡Va Kakimi! ¡Sigue Messi contra Kroos! ¡Va para Kakimi! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con el empate, carajo! ¡Vamos con el empate! ¡Se viene el gol! ¡Se viene el gol! ¡Se viene el gol! ¡Se viene el gol! ¡No! Está cerrado. Madrid está bien cerrado atrás. Y el PSG no tiene tantas ideas como se cree. Tiene más que todo individualidades. Sobravo, Vinicius. ¡Ay, Vinicius! ¡No seas pendejo, hermano! Sobravo intenta seguir llevando. Sobravo te lo lleva. ¡No jodas! ¡Qué pasecito de mierda que metes atrás, carajo! ¡Volvimos! Bueno, gente, acabó el primer tiempo. Acabó el primer tiempo. El partido va 0 a 0. Un Madrid muy mezquino. Muy ratonero. Casi los primeros 30 minutos del primer tiempo. Yo hice una apuesta, se las comento. Yo fui al empate. Se está dando mi apuesta. Una casa X. Una casa X es mi apuesta. Se está dando el empate. Así que vamos a ver, vamos a ver. El empate paga por 4. Yo creo que es un partido, como lo veo, para empate. Veo un Madrid ratoneando. Que puede salir en algunas. Y veo un PSG, como ya hace mucho tiempo, perdido. Un poco perdido. Un poco sin ideas. Un poco que tiene o busca siempre la individualidad de Messi, de Mbappé, de Di María. En este caso, parece que no le va a alcanzar. Vamos a ver el fiesta 45. Venimos, olvide camino oficial. PSG, Real Madrid. Vamos a ver un carajo. Messi, Hakimi. ¿Qué tal jugando ahí, Juan? Ay, octavo de final. Ida, Real Madrid, PSG, que va a haber adelantado en teoría. ¡No jodas! Casi lo maduro. Messi, que bien, Courtois, señoras y señores. Por favor, cortas una fierazo, ¿te parece? Qué jugador, ¿eh? Porque parecía que no había ninguna probabilidad de que la jugada pueda tener un ataque serio. Mbappé, Pera Di María, atención, sigue Mbappé. Ay, hola, Femessi, puta madre. Courtois. La que es el brazo de Messi, ¿eh? A contramano. Prima. Pero qué bien. ¡Uy! Tony Kroos, ahí va Tony Kroos. ¡Oye! ¡Tony Kroos! Porque venían a las hechos tres jugadores. Pero un balazo, ¿eh? Un balazo, esa bolada. Es muy difícil que Tony Kroos pierda. Mbappé, Mbappé. ¡Uf! Está frustrante, se puede hacer. Sí, sí, sí. Uno, dos, o sea, pero podría jugar ahí tranquilamente, pero... ¡Atención, Mbappé! ¡Ay, penal, puta madre, penal! ¡Puta, qué imbécil! ¡Qué imbécil, carajo! Y este duelo se ha dado muchas veces porque... ¡Ay, puta, qué idiota para meterle esa falta! ¡Qué imbécil, carajo! ¡Vamos, cortó la puta madre! ¡Ay, le fallaste, Nano! ¿Qué te dices? Ahí está Neymar. Neymar jugando bien por Mbappé. Sigue Neymar. La pellita, Álava. ¡Oye, fue Pelón! ¡Fue Malón! ¡Oye! ¡Oye, puta madre! El creimiento del Neymar, como siempre. Esto también hace falta, a ver. La fue Neymar. ¡Uy, Mbappé, Mbappé! ¡Ay! ¡Arco! ¡Va para ahí a Messi! ¡Messi que la aguanta también! ¡Messi que mete! ¡Escucha a tu madre! ¡Escucha a tu madre! ¡Escucha a tu madre! ¿Y Mbappé, Mbappé? ¿El arquero? Ese enganche cortito que hace... Ese enganche que hace Mbappé es grandazo. ¿Y cómo la hija cortó esa vienda, incluyendo que esto no entraba? Ok, en la que trajo un calcio yo, ya. La pelota apareció. Se va adelantando a París. Mbappé va con la... ¡Tú también, Mbappé! ¡Mira lo que es Mbappé! ¡Puta madre! ¡A la van! ¡Messi que la pierde, pero Messi recupera! ¡Sigue la Argentina! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Puta madre! ¡Casi, carajo! ¡Futa golazo a Mbappé, concha a su madre! ¡Shh! ¡Concha a su madre, carajo! ¡Carajo! ¡Concha a su madre! ¡Carajo! ¡La madre, pero ahí me apuesta un minuto! ¡Ay, carajo! ¡Madrid de mierda! ¡Equipo chico ratonero, carajo! ¡Qué equipo tan ratón en Madrid! Bueno, gente, acaba de acabar el partido, lamentablemente, perdí una apuesta a un minuto, segundos de acabar el partido, Mbappé, el mejor jugador del partido, definitivamente mejor, fuera de serie, fuera de serie, Mbappé, rápido, potente, le tiene buena pegada, tiene una confianza increíble, se puede llevar a dos en un mismo momento, es un jugador de otro nivel. Es un jugador, porque es un jugador de otro nivel. Bueno, gente, vean la video reacción, ya saben, mi camino oficial, Real Madrid, estaremos para la vuelta, estaremos para la vuelta contra el PSG, mañana, bueno, los que puedan ver la video reacción, mañana también arreglaremos la vuelta de Vallejo. Señores, suscríbanse al canal, tenen like, ¡Chao!